La Maestría en Investigación y Desarrollo de Plantas Medicinales del CEIP implementa proyectos como el Plan Estratégico de Comercialización del Producto Natural Damete. Debido a que muchas enfermedades son detonadas por reinflamación, que conlleva el desarrollo fisiopatológico que pueden alterar tejidos y órganos, se propone comercializar el Producto Natural Damete, que ha sido usado ancestralmente y elaborado artesanalmente, pues se presume que puede ser un coadyuvante en los malestares ocasionados, con procesos de inflamación, depresión y espasmódicos. Dentro del presente trabajo se elabora un estudio de mercado, se detecta el posible perfil de los consumidores, características, comportamientos de compra y consumo. La propuesta de valor, se describen las estrategias del Plan de Comercialización y así como el proceso de registro de marca, además de la factibilidad financiera y económica para producirse y comercializarse. El beneficio para la sociedad es poder comercializar el producto, de uso medicinal alternativo, no agresivo para el consumidor, que puede buscar un tratamiento eficaz en el proceso de inflamación.